No voy a mentir, me cabrea este capítulo ¿Por qué? Porque apenas he pillado las referencias ¿Vale? Este primer capítulo Parodia dos pelis que no he visto ¿Vale? O que Bueno, Total Recall creo que la vi de pequeño Y no la recuerdo, así que no sé si Total Recall La vi, que es la de los cuatos ¿Vale? Pero la otra de la de Que es el rescate de morte Que es Misioni Imposible Eh Búsqueda impecable Que es la de, no sé quién eres Pues te encontraré y te mataré, tampoco la he visto ¡Ah, qué rabia! O sea, porque las referencias Las estoy pillando, una pena la verdad Porque el capítulo está chulo, está muy chulo, muy chulo La verdad, es pura acción también, no hay mucho más Es una parodia, ¿no? Y me gusta mucho que tenga Samer como protagonista por muchas razones, ¿vale? Principalmente porque Samer debe tener más protagonismo por lo que dijo El puto Morty Malvado Morty Malvado no ha acabado con Rick Porque Samer puede venir Y es que hasta Rick Lo dice en este capítulo, ¿vale? Rick se lo dice a Samer Morty consigue todo lo gratis Pero Samer solo tiene que trabajar ¿Por qué? Porque Samer lo respeta ¿Vale? Es más Creo que es la segunda vez que le dijeron Que le recuerda A su abuela ¿Vale? Aunque creo que también se lo dijo a vez Fue en el capítulo en el cual vuelve a la A su mundo, ¿no? Y creo que se lo dicen No sé si se lo decían a vez Y a Samer a la vez O a su vez Pero vale Me ha gustado Me gusta que Samer tomó protagonismo Porque literalmente es Bueno, es un Muy mini Rick ¿Vale? A secas En lo que es actitud Más que nada Aunque bueno Samer aún tiene el puto problema De los cojones De su necesidad de popularidad ¿No? Su kriptonita A secas Igual que Morty Tiene la cristoñita De estar cachondo ¿No? Y bueno Y Rick tiene el narcisismo puro A secas Todos tienen su cristoñita Pero es que Samer Creo que ha evolucionado lo suficiente Para literalmente No necesitar eso Pero bueno No sé No me gusta ese De Samer Porque creo que Samer Ha evolucionado como personaje Para no necesitar La necesidad de popularidad De idiotas Porque no es que Vaya a ligar Si fuese a ligar Puedo entender el romance Pero Samer no va a ligar No va a hacer nada Simplemente va a Buscar popularidad Necesidad Lo cual es estúpido Pero bueno Ay Eh Buenas Soy de Trader Me ha visto capítulo 7 Temporada 7 De Rick y Morty Vale Como he dicho antes El capítulo es una parodia A total recol Y búsqueda implacable Y luego hay una referencia A los juegos del calamar Que por fin me han pillado Coño Eh Y bueno Supongo que lo que me va a apapetar Es que es esto Lo cual Me va a hacer mucha gracia Lo digo en serio Como lo más importante Relevante El capítulo sea Que Samer Pues bueno Le va a los dos No Cuando Todo puto personaje De esta obra Lo hace Eh Salvo Salvo Creo que Morty Y Jerry aún no Aunque Técnicamente Jerry lo hizo ya Con Rick Y el otro alien Que se fusionaron juntos Así que técnicamente Jerry también ha experimentado Técnicamente La verdad Eh Pero Morty no Morty aún No ha tenido ninguna Bi experiencia Es la verdad Ah no, no Cojones Jerry sí que lo hizo Con el put Con el Con el Nemesis de Rick El El Aquaman Perdón, perdón, perdón No, no, no Sí, sí, sí Cien por cien Jerry lo hizo Con un trío Con De la cual Así que Ah Bueno Beth lo hace consigo misma Eh Así que Literalmente Morty Es el único que no es Literalmente El único La verdad Nimbus Gracias Ese era el nombre Eh Así que no sé Es que me ha hecho mucha gracia Como que esto va a ser Lo más importante del capítulo Estoy segurísimo Por desgracia Porque ya sabéis como 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 Labra el grupo este Pero bueno Eh El capítulo es que Tenemos a Summer Limpiando Lo cual es muy importante Aparte me gusta el Morting Man Blowers Porque recordemos que esto es Recurrente, ¿no? Eh Para que luego le pida un Un favor a Rick, ¿no? Eh A secas Eh Lo que pasa es que Rick le dice Que ya le ha hecho un Modificador Summer Tiene su coleta Con 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 ¿No? Y ya no sabe todas las funciones Pero básicamente puede Puede insta-crear la cabrona O sea Con esa coleta Wow Eh Vale Pero básicamente le pide un Modificador Y me hubiese gustado más Que el capítulo fuese de esto ¿Por qué? Porque es mi mierda ¿Vale? Ya sabéis Es mi puta mierda Se ve que Summer Consigue un modificador De atributos ¿Vale? Muy videojuego Muy mi mierda ¿Vale? Pero es que me gusta Como está hecho Es súper simple ¿Vale? Tiene En el puto brazo ¿Cuántas estadísticas? Fuerza Carisma Habilidad Inteligencia Aunque viendo lo que hace Con la inteligencia Parece más habilidad Que otra cosa Pero bueno La verdad Muy fallout también Sí, también Es que puede poner Que hasta se pone Habilidad stat points Como que tiene Puede subir el nivel Tiene la vida ahí puesta No se le ha molado mucho Esta gilipolle Pero al final No se le ha pan Puta mierda Eh Pero bueno Al final Morty se cabrea Y La verdad Todo es culpa de Morty Para que mentira O sea Morty es un capullo Pero un capullo Un capullo horrible O sea Tal cual La culpa toda es de Morty Aquí O sea No sé cómo No le perdonan Porque creo que Esas son las pocas veces Que Morty la caga 100% en el suelo Sin mierdas Porque no es como cuando Eh Tuvieron lo de la invisibilidad ¿Os acordáis? En la invisibilidad Que se pelaron también Ahí los dos Pero Eh Ahí Rick les dijo Júgate entre ellos ¿Vale? Aquí no Aquí Summer Ha trabajado Para ganarse Esto Y Rick le dice Trabaja para ganarlo Pero Morty no Morty va a tocar los cojones A su hermana Que capullazo Que capullazo Y al final acaban Pues como acaban Y aparte Por la razón estúpida A ver Tengo que reconocer algo La actitud de Morty Me ha gustado O sea Su plan no es malo No es Quererse ligar a Trisha Lo cual Discutible Porque digamos No hemos visto Que Morty Se haya Desbancado De Jessica No Aunque bueno Morty se ha ligado A mucha gente Digamos que no Así que Pero Morty si es la segunda vez Que la menciona No Y de formas Indicentes Pero es que No es que Quiera ligarse a Trisha No Sino que quiere usar a Trisha ¿Vale? Como Efecto domino Así que se ponen Atributos ¿No? Para que así Trisha Hable Y así tenga Más chances Plan inteligente De Morty Lo cual es raro ¿No? Pero al final Acaban fusionados ¿No? Acaban haciendo una referencia A un cuato La cual he tenido que buscarla ¿Vale? Si porque todo el mundo sabe Y es más Técnicamente esto aparecía Hasta en el capítulo De Rick Prime Pero yo no sabía referencia Esta es referencia Total Recall ¿Vale? Los cuatos Y nada Se ríen de ella Miente La Se ríen de ella Se esconde Rick Esa por aquí Rick flipa con esto Pero no Quizás lo podrían Trabajar otra vez Al final Viendo su móvil Y con la Publicidad Exclusiva Recordemos Es el típico De el móvil La cámara Todo Te escuche Te mandan publicidad Hecha para ti solo ¿No? Clásica Que tampoco Clásica ¿No? Y nada Así Ve que hay un planeta Para cuatos ¿No? Así que se va por ahí Y le Generalmente Le hacen un Busque de implacable En un bar La secuestran Le arrancan El cuato Para venderlo Eh Y nada Cuando Esto Samer Se escapa sola Rescata a una chica O sea por aquí Rick le sigue Empieza el rescate De Morty Mucha acción Mucho bla 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 ¿No? Se ve que hay una referencia Mira que pueden tener esto Y tenemos la pelea De los cuatos Tanto Bueno aquí lo de Rick ¿No? Recordando a Samer Que es igual que él Me pareció a Beto La verdad Eh Y Este chiste Es Mentiramente estúpido ¿No? Porque El cuato Tiene un cuato Que luego Tiene otro cuato ¿No? Y tiene una mini traña Ahí Que puede moverse Que me ha recordado ¡Hostia! Just Los Os lo he puto dicho Eh Wild Wild West Cabrones Os Os lo he puto dicho Que ese cabrón Me sonaba La cara La cara De este cabrón Vale Me sonaba de algo Y es que es el malo De Wild Wild West Y es que el malo De Wild Wild West Va en araña también Eh Ah Un segundo Aquí está Ay mierda Esto es un pelu Esto es un muñeco Eh Ah bueno Me sirve esta imagen Esta imagen Vale Eh Es este tío Es este tío Es este tío ¡Ah! Bien Pillo una referencia Joder Es este pavo Pero en rubio Ya está Perdón Es que me voy a dar cuenta Coño Que es el Wild Wild West Es referencia Una pelu Que conozco Coño Gracias Esta puta Eh Vale Así que la pelu Bueno Cuatro Referencia Wild Wild West ¿No? Y blablabla Eh De repente Parece Morty Y literalmente Samer dice Deja de espelear Chistes de mierda por aquí Chistes de mierda por allá Y en vez de matarlo de un tiro Lo hagan Y luego cogen la máquina Para que Morty Pueda cabalgarla un rato Y volver a la tierra Donde Morty es popular Durante dos segundos Y Samer rechaza al chico de la fiesta Para salir con la chica Que salvó de la fiesta Hace caso A ver No creo que esto sea Stranger Things ¿Vale? También decís La parte en la cual Hablan telepáticamente Samer y Morty No creo que sea De Stranger Things Puede ser Pero no sé No No me ha llamado mucho La verdad A ver Es que Más que nada Por cómo es el escenario ¿No? No creo que sea Tal cual Stranger Things Quizá, ¿no? Pero como que Sí, cuando Eleven se pone ahí ¿No? En el Pero no sé No me Supongo que sí Supongo que sí también A ver y acabo Pero bueno Capítulo bueno, ¿no? De acción pura Pero sin nada de Bueno La evolución sería de Samer Supongo Ya veremos si Pasa algo con esto La verdad Da like No sé